Harán cirugía integral para mejorar los servicios al ciudadano paraíseño. Paraíso Tabasco, México 29 de enero de 2013. Atiende alcalde necesidades urgentes del DIF de Paraíso. Durante su recorrido, Jorge Carrillo propone mejorar las condiciones del organismo que atiende a las familias paraíseñas. Además recorre la central de autobuses y la dirección de tránsito. El alcalde Jorge Alberto Carrillo Jiménez continúa realizando recorridos de supervisión y evaluación en las diversas áreas de la administración municipal. En la visita realizada al DIF de Paraíso, fue informado de los avances realizados por el personal de la dependencia en cuanto a la revisión administrativa de los bienes, limpieza y pintura del edificio. La comitiva encabezada por la directora del sistema DIF en el municipio, profesora Ema Díaz Vidal, expuso al presidente municipal las carencias y deficiencias en el sistema de alumbrado, baños, talleres, cocina y servicio médico. Así como en el aspecto general del edificio. El municipio giró instrucciones inmediatas para la atención de las necesidades que enfrenta la dependencia encargada de la atención y el desarrollo integral de las familias paraíseñas. Asimismo expuso que se pondrán en servicio las dos ambulancias existentes, dotadas de equipo médico moderno.